Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que no empecina uno va arrastrándose entre espinas y un sopan de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que no engañó voz y ya de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di si yo pudiera como ayer querer sin presentir es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos sin pensar que eran como huesos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor pero Dios Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré como quererte déjame que sufra como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte pero como sos habría salvado tu esperanza por mi amor uno está tan ciego en superar uno está tan solo en su dolor pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas tumbó horrenda de mi amor maldito para siempre y me robó toda ilusión si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor yo 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 Gracias.